Hola, soy José Carlos García de ALSRV y hoy veremos un sistema de seguridad. Recuerden darle me gusta, suscribirse y darle a la campanita para que puedan ver todos sus videos de esta playlist y muchas cosas nuevas que van a venir en el futuro. Para que ustedes puedan tener su casa cuidada o su local en mi caso. Vamos a usar este niño de acá, un sensor PIR o de telepresencia. Los sensor PIR son directamente económicos y nos pueden servir para pasar nuestro proyecto. Primero que necesitamos es armarlo. El plan que hicimos en la última sesión era un sistema domótico en el cual podíamos extender o controlar cosas, ¿verdad? Podemos encender una luz, apagar una luz, vendrá un ventilador y está chido. Con lo cual la idea de hoy es usar este niño que tengo acá para poder hacer un sistema que te mande una alarma. Ese sistema va a estar puesto en mi local por si alguien me quiere atacar. No podrán, hijos míos, tendré protegido. El sensor se llama PIR, PIR o de telepresencia. El sensor PIR te deja poder averiguar o saber cuando alguien está en un campo, porque toma como una minifoto. Este niño de acá, ¿verdad? Disponible en el celular. Y con el sensor PIR vamos a poder saber cuando alguien entra a una habitación y después manda una señal a nuestro celular. Mi segundo amigo de Soya City, que también ocupa sistema de seguridad. Hoy vamos a ver cómo se arma. Lo estoy dando de bolsito, ¿verdad? Es nuevo. Olor a circuito por la mañana nuevo. No hay nada mejor. Como digo, yo tengo las cosas aquí conmigo ahorita. Creo que ahorita lo voy a armar. Son tres pines. Los pines son voltaje, tierra y data. En la foto que tomé en ese tiempo, que está bien fea, está bien, no se entiende, ¿verdad? Pero yo aquí, en el circuito, en la PCB, tenemos ahorita abiertos de nuestro Arduino IDE y vamos a utilizarlo para poder recibir la señal. Con lo cual, primero que ha temado, vamos a poner el pin en el cual tenemos conectado al Arduino. Voy a poner int, sensor, y en mi caso lo voy a poner que esté en el A0. Porque quiero usar una entrada analógica. Porque pongo pin mode, sensor, y voy a usar la comunicación serial. ¿Qué significa la comunicación serial? Que vamos a mandar por el cable un mensaje a la computadora para mandarle una letra. Cuando recibimos esa letra en nuestro código, en Node.js, va a mandar mensaje a nosotros. Pero la velocidad que va a utilizar la transmisión es 9600, que es la velocidad base. Y ahorita vamos a hacer una pequeña prueba si el sensor funciona de manera correcta. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a leer para empezar a probar el sensor, ¿verdad? Para ver cómo funciona, porque nunca lo hemos usado. Vamos a escribir en el puerto serial la lectura del sensor. Analógicamente del sensor. Igual un pequeño delay aquí. Este código es sólo una prueba. Aún no es el que vamos a utilizar para otras cosas, pero ya podemos ir pensando. Todos los códigos, como la semana anteriores, lo voy a subir a la carpeta de streaming y lo voy a agregar en la parte de abajo para que ustedes lo puedan descargar o necesitan, tal vez, estudiarlo. Bueno, ya tengo el código guardado. Lo voy a subir. El sensor trae unos potenciómetros a bordo. Potenciómetros son unas cosas que uno le puede dar vuelta. Voy a buscarlo por acá, que tengo la foto. Y ellos te permiten cambiar qué tan sensible que es. Por efecto viene un poquito sensible, porque recomiendo cambiarlo. Yo tal vez no lo haga, porque mi deseo es hacer la prueba con ustedes. Y después, cuando lo voy a poner, lo voy a probar, lo voy a poner de manera más correcta. Si ven ahí, el sensor lo activé yo, pasé la mano. Tiene que tiene un valor bien grande para sentir. Cuando yo pase la mano, me manda un valor alto, como un 1. Yo quito la mano, el sensor se cae o se apaga. Si ustedes pasan por enfrente del sensor, se va a activar y ahí el ruido no va a poder recibir la señal y mandar. Alguien entró. Pero también deberíamos hacer algo para poder apagar la señal. Porque si entramos nosotros y nos dice, entramos, qué chivo, ya entré yo solito. Porque vamos a hacer que el sistema sea tan inteligente de, mira, no me mande señales y ya te tengo apagado. Ahorita no. O ahorita sí quiero que atraviese. Voy a editar esto. Voy a hacer, sí. Porque eso es todo lo para poder si el sensor funciona. Siempre comprueben que los sensores que ustedes utilizan funcionan o están buenos antes de empezar a escribir códigos. Porque un montón de veces nos diríamos, ah, el sensor está bueno, ¿verdad? Y posiblemente, tal vez, no funcione de la manera más correcta posible, ¿verdad? Si la señal es mayor o 500, tendría que, la señal aumenta, ¿verdad? O es positiva, que mande una señal. Y lo que vamos a hacer es Serial, Print, LN y vamos a mandar letra, mandemos la letra A, en mayúsculas. Cuando lleguemos la letra A a nuestra computadora, vamos a decir, ah, nos cae la señal. Vamos a mandar un mensaje, ¿verdad? Y voy a poner que tenga un segundo. Probemos este código, porque es el código que usted va a tener para poder trabajarlo. Y ahorita vamos a ver Serial, Pullout. Ahí está. Ahí manda una letra A, ¿verdad? Otra mano nueva, otra letra A. Y así toda la vida manda una letra A. Se mantiene un tiempo mandando letra A. Creo que tengo que enviar, como dije yo, los potenciómetros, ¿verdad? Para que no tenga tanto tiempo ascendida la señal. Les comento a todos los compañeros que nos están llegando por primera vez por acá, que tenemos una playlist en YouTube donde ustedes pueden ver todo lo que hemos hecho con Chatbot y también pueden estudiar más a detalle los diferentes pasos. Yo tal vez voy un poquito rápido porque recomiendo yo que vean la playlist donde la explicación va a ser mucho más correcta y lenta para que usted entienda todos los puntos. Hoy vamos a enfocarnos solamente en la parte de seguridad. Vamos a seguir con lo que hemos hecho de anterior sesiones, usar Node.js para poder hacer nuestra comunicación y mandar datos a través de la comunicación. Voy a abrir la terminal, me voy a la carpeta, que en este caso yo la tengo guardada en arruino todo. ¿Qué fue el sonido? ¡Oh, por amor a p***! Gracias. Tengo que ver, deme un segundo que este es un momento histórico para mí y en su compañero. ¡Alguien donó un dólar! ¡Oh, por amor a Jesús! Y yo viene citado por un dólar, pero déjeme, déjeme saborear este momento. ¡Es un dólar! Alguien se daró un dólar de su cartera y dijo, toma este dólar, lo voy a pasar de nuevo porque quiero y quiero verlo. ¡Oh, por madre de Dios, ese Pikachu es tan guapo! Gracias, Fran. Te agradezco mucho por el apoyo. No es obligación, pero sí es algo bueno para nosotros porque podemos decir, tenemos dinero para comprar, digamos, otro micrófono, otra cámara. Eso ahora me ha descontrolado la vida. Bueno, entramos a la terminal. NodoJS es una herramienta que se usa vía terminal y estoy creando una carpeta. Esto lo pueden ver en los videos anteriores. Le pudo seguridad, guión bajo NodoJS. Entro a la carpeta y ahí voy a empezar a explicar poco a poco. Vamos a crear otro paquete. Igual que las sesiones pasadas, vamos a darle NPN y NIT, que es cómo maneja los paquetes NodoJS. Le damos enter. Él nos ha preguntado unas cuantas informaciones de quiénes somos, cómo nos queremos. Nos pregunta cómo queremos generar paquetes. Casi todo lo quiero que se vaya por defecto. Después esto lo puedo cambiar perfectamente. Se opone que el autor soy yo, ¿verdad? Chepe Carlos. Y todo bien. Voy a abrir mi editor, que en mi caso me encanta Atom. Ahí puede ser cualquiera que a usted le guste. Veamos que tenemos en este momento. Tenemos un paquete, un paquet.johnson, que nos dice la información que hemos escrito. En este caso no hay mucha información, pero estamos puestos, miren, créame esto y hacerme algo. Pero vamos a empezar a programar. Vamos a usar el sitio web de NPN, que en este sitio web, lo ponemos ahorita en la pantalla, grande, donde podemos bajar y ver paquetería. Ahora, aquí yo puedo hacer búsquedas. Busquemos la API de Telerant. Lo que voy a hacer con Telerant es igual para WhatsApp y para Messenger. Solo es usar la API, comunicar y mandar información. No, entró la API. Aquí está como se instala. Voy a copiar esto. Abro a terminar. En mi caso, verán que se descarga bien rápido. ¿Pero por qué? Porque yo la tengo salvada. Si quieren dar a salvar, es menos menos sabe al final. Inscutamos el comando y esto nos va a descargar dentro de tu proyecto en la librería de Node.js para Telerant Node. Y vamos a ocupar una segunda librería porque voy a abrir NPN. Es la de Serial Port. Te permite comunicarte vía comunicación serial, el cable USB, para poder mandar y recibir datos. Pero también la voy a pegar y la voy a instalar. Ahora, vamos a usar el código de ejemplo que está en la página de Telerant para poder empezar a trabajar y llevar esto en bajo de manera sencilla. Me voy a copiar todo este código. Venga para acá, hijo mío. Me voy a copiar. Voy a crear un nuevo archivo y lo voy a llamar Index, que sería Index.js. En nuestro index pego todo el ejemplo. Voy a quitar la línea de comentarios para que sea más fácil para nosotros leerlos. Primero nos dice que importa la librería, en la primera línea. Después nos dice que necesitar el token. Vamos a crear un nuevo bot. Recomendación, tener solo un bot para todas tus cosas, pero como estos videos son ilustrativos, yo en cada sesión creo un bot diferente para cada proyecto. Los bots puedo crearlos con mi celular, pero lo voy a hacer en la computadora porque todos vean cómo se hace. Y aquí yo tengo mi Instagram para poder chatear con mis amigos, con Mauricio, con otra gente. Y voy a hablar con Botfather. Voy a decir, Botfather, ven para acá, hijo mío, que yo le voy a contigo. Y le voy a pedir, mira, Botfather, dame un nuevo bot. ¿Cómo es eso? Le digo, le mando un mensaje que se llama Pleka New Bot. O quiero un nuevo bot. Él me dice, está bien, dame un nombre. No puedo dar seguridad. Ah, le se lo ve. Y después la pregunta, dame un username, un usuario. O en este username, cualquiera de sus amigos, o sus clientes, o alguien que está en su casa puede saber con quién hablar. Y tiene que tener al final la palabra Bot. Creo que nadie ha agarrado seguridad. Ah, le se lo ve. Bot. Supondría que nadie lo ha agarrado. Ahí está. Y nos da un token. Ese token lo copio. Me he hecho solo quiero el token. Probemos este código tal como está ahorita. Voy a salvarlo. Voy a ir a mi terminal. Igual el node, espacio y el nombre que se llama index, ¿verdad? Ya está ejecutando. Y voy a chatear con, en este caso, con seguridad. ¿Dónde está? Con seguridad Bot, ¿verdad? Si ustedes quieren en este momento, pueden chatear con él. Abren su Telegram y lo buscan. Y aquí ya existe el bot. Le puedo cambiar fotos al bot. Le puedo poner un montón de cosas. Le puedo poner que sea buena gente, que sea cariñoso. Y le voy a hacer iniciar. Ahorita, con cualquier mensaje que yo le mande, me responde lo mismo. Recibe tu mensaje. Pero no hace nada. Ahorita el bot no es inteligente. En este caso, no queremos que el bot mande a otros comandos. Creemos que él, primero, nos mande información de cuando alguien entra a nuestra casa, ¿verdad? Porque queremos estar seguros usando ese software PIL. Vamos, necesitamos saber con quién estamos hablando. Porque no le vamos a mandar a toda gente del universo cuando alguien entró, ¿verdad? Necesitamos saber quién exactamente está hablando con nosotros. Como esta función de aquí, cuando le ciego un mensaje le responde, podemos obtener este, que es el chat ID. Este chat ID lo vamos a guardar internamente para cuando alguien entre con el sensor PIL, nos llegue la información a esa persona. Porque lo voy a decir, ahorita, console.log, el chat ID es, y voy a poner aquí, chat ID. Lo voy a salvar. Voy a terminar. Voy a cerrar esto. Lo voy a ejecutar de nuevo. Si yo me comunico de nuevo, o alguno de ustedes se comunica ahorita con mi bot, digamos, hola. Bueno, aquí en la pantalla me va a decir que el ID único entre mi computadora, entre mi cuenta de Telegram y el bot es este. Copio este ID único y lo voy a guardar. En mi caso lo voy a guardar como una variable para poder después mandar el mensaje. Var ID secreto. Y lo voy a guardar ahí como una variable. Necesitamos abrir una comunicación serial. Para abrir una comunicación serial podemos ir a la documentación de Serial Port. Y ahí nos va a dar las líneas para poder abrir esta comunicación, que es esta. La voy a pegar arriba. Que entre las cosas que hace es, a importar la comunicación, dice en cuál puerto conectado al Arduino. Eso podemos ver en nuestro Arduino IDE. Que en mi caso es TTYUSB0, como ven aquí arriba. Lo voy a poner en el código de acá. TTYUSB0. Y la velocidad, que en mi caso es 9600. Y ahora tengo Serial Port preparado para poder recibir información. Ahorita vamos a ir a unos códigos que tengo ya preparados, que también lo voy a incluir en la documentación. Que es esto de acá. Esto me permite leer una letra y en base a la letra yo voy a hacer algo. No, me lo voy a copiar. Me lo trae para acá y voy a pegar esto en la parte de abajo acá. Expliquemos qué hace este código. Primero le da un encoder. Dice, mira, tu puerto serial vas a usar VTF-8, que es el que usamos como texto normal. Y no usemos esto. La información que nos da en el puerto serial va a venir como un bus de datos, que es algo difícil de trabajar. Y tal vez le da algo de complicidad. Esto es lo que me ha servido mucho para que estemos ordenados. Segundo, tengo una función. Cuando llegue data, haga esta consulta. Primero te lee la data y después te la compara con la letra H. Si demostró código, nos va a mandar una letra A cuando llegue un intruso. Y nos vamos a cambiar esto con la letra A. Y nos dice aquí, que ya tengo aquí, bot, mandar mensaje, mi chat ID, que en mi caso le puse ID secreto. Ahora, ¿qué vamos a usar nosotros? Lo peor aquí. Y lo poner aquí como mensaje. Entró alguien. Llamó a mejorar el código, porque ahora cualquier, cada vez que entre alguien va a mandar un mensaje. Y no es un deseo, ¿verdad? Sería más eficiente. Oh, está chingando con mi bot. Qué interesante, miren. Algunos de ustedes están intentando hablar con él. Lo voy a ejecutar de nuevo. Vamos a ver si funciona. Voy a pasar la man. Voy a poder ir. ¿Dónde está el telera? Telera, 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 telera. ¿Qué es el telera? ¿Ya me están llegando mensajes? Detecto cuando toqué la computadora. Quiero leer los mensajes. Obviamente, solo conmigo, porque solo conmigo he hablado ahorita. Podemos también que sea con ustedes. Alguien entró, miren. Ya me llegó un mensaje, porque yo pasé la mano. Voy a pasar la mano de nuevo y en un rato me debería caer también un mensaje. Y no, ¿ya tengo ahorita un sistema de seguridad? Bueno, casi. Porque no nos sirve que cada rato nos mande mensaje, ¿verdad? Sería bueno que solo mandara mensajes siempre y cuando yo lo active o desactive. Porque sería bueno agregar esa funcionalidad. Mira, apagar el sistema ahorita o encenderlo. Aquí tengo el chat de domótica. Seguimos al código de Arduino que hicimos una semana pasada. Link a la parte 3. Usamos una cosa llamada iPro. La iPro nos va a servir para guardar información. Porque creemos que si se va la luz y regresa la luz, no perdamos otro estado. Y no, me voy a piratear la iPro. Que es esta de acá. Y en un solo pin voy a guardar yo la información de en qué estado estaba el sistema. Está apagado o encendido. Por lo cual también voy a poner una variable que voy a llamar int estado de alarma. Si la alarma está en 0, está apagada. Si la alarma está en 1, está encendida. Y me va a mandar datos. Agregamos código para eso. Pongamos aquí. Si estado alarma es igual o igual a 1, que mande mensajes. Si el estado alarma es igual a 0, que no mande ni un mensaje. También deberíamos cargar esta información, ¿verdad? Cargar se refiere a leer la información que está guardada en la iPro en la memoria interna del Arduino. Y no, lo primero que hacer es leer. Vamos a leer la información con iPro.read. Y en base a la información vamos a leer, a trabajarla. Y no, voy a copiar esta función. Que es la función de leer que usamos la semana pasada. Y la voy a modificar para poder utilizarla para nuestro código esta semana. Voy a poner el estado. Y que me lea la iPro. Y lo vamos a guardar en la posición 0. La función de leer va a leer mi estado actual en la posición 0. Y si el valor es 0, me va a guardar un 0. Si el valor no es un 0, me va a guardar un 1 en mi función por defecto. También necesitamos una función de guardar. Porque la voy a crear de un solo ahorita. ¿Dónde el código tengo aquí? Que guardar es... Y voy a guardar en estado alarma. Que es la que tenemos. Y lo voy a guardar en el registro 0. Tengo un montón de registros para guardar información. Y tenemos ahí. Tenemos ahorita. Leer. Que lea la información de la comunicación. Que está guardada dentro del Arduino. Y guardar para guardar la información. Esto es para si se va la luz. El Arduino recuerden cuál es su último estado. Y no diga. Yo no me acuerdo qué estaba haciendo con mi vida. No. Tenemos ahorita. Leer y guardar. Estas funciones las voy a ejecutar. Aquí arriba. Voy a leer. Y guardemos de un solo por si hay dudas. Ahora. Necesitamos eso. Cuando nos manden un mensaje. Apagar o encender la alarma en base a ese mensaje. Vamos a hacer eso ahorita. Sería siempre en el loop. ¿Verdad? Y no. Eso siempre lo dejo ahí aparte. Y vamos a hacer. Si. Serial. Available. Ya que me llegue un mensaje. Si tengo información que leer. Lo que voy a hacer es. Char. Letra. Igual. Igual. A serie punto read. Vamos a leer lo que nos llega en el puerto serial. Y si nos llega la letra A, B o tal letra. Lo que vamos a hacer es apagar o encender la alarma. Letra. Es igual igual a la letra A. Digamos. A de apagar. Vamos a apagar la alarma. A poner el estado en cero. Y vamos a guardar el estado. Para confirmar que no perdamos esa información. Y si nos llega la letra B. Voy a poner aquí el else. Lo que vamos a hacer. Es encender la. No. Apagar. Encender con qué. Con E. ¿Verdad? Es encender. Vamos a encender la alarma. Y vamos siempre a guardarla. Y no confirmando. Si nos llega la letra A. Vamos a apagar la alarma. Y si nos llega la letra B. Vamos a encenderla. Salvo esto. Le subimos el código del Arduino. Y vamos a probar que funcione. Le mando la letra A de apagar. Y aunque yo pase la mano. Ya no me hace caso. Miren. Y el sensor ya no está encendido. En el nuevo J3S. Tenemos dos funciones ahorita. Una función para el puerto. Que ya funciona. Que no dice que alguien entró. ¿Verdad? Vamos a poner aquí. Ten cuidado. Ten cu... Cuidado. Aquí yo puedo mandar un montón de gente. ¿Verdad? Ten cuidado. Y ahorita cuando nos llegue información. Vamos a decir. A var. De variable. ¿Verdad? Mensaje. Es igual a. Un... MSG. Text. Texto. ¿Verdad? Ahora. Si. Mensaje. Es igual o igual a apagar. Para apagar la alarma. ¿Verdad? Lo que vamos a hacer. Es mandar una letra. Vamos a mandar un mensaje. Primero. Decir. Que se apaga la alarma. Parte de todo. Si. Pongo la primera letra con mayúsculas. Porque casi siempre cuando usamos el teclado en el celular. Se pone en mayúscula la primera letra. ¿Verdad? Porque lo pongo así. La computadora no es normal. Pero aquí sí. Vamos a mandar mensaje. Descender. No. Ya tenemos aquí el código. Para mandar. Es decir. Un mensaje. Pero no mandamos el código Arduino. Si no. Lo que vamos a hacer es. Como el port. Se llama port. Vamos a poner. Port. Punto. Rite. O escribir. Y voy a mandar la letra. ¿Quién es? Para apagar. Era A. ¿Verdad? De apagar. Y para encender. Mando una letra E. Salvo esto. Control S. Cierra terminal. La ejecuto de nuevo. El nuevo JTS. Y vemos si esto funciona. Me voy a mi chat. Con mi celular. En este caso. Estoy trabajando aquí con esta cosa. Y le digo ahorita. Encender. Ahorita la alarma está encendida. Y si yo paso con mi mano. Me dice que tengas cuidado. Que alguien entró. Oh. Por amor de Dios. Ah. También se suscribió ahorita. Que expulso. Voy a hacerle a mi celular. Y decirle a apagar. Y la alarma ya se apagó. Recuerden que todos los viernes. Estamos haciendo streaming. Que hay siempre a las 7. Para que ustedes se programen. Y estén. Que vamos a hacer otra próxima semana. Soy. Chepe Carlos. De A. En el Sorbet. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo video. Adiós. T approve. Excuse me. Prech��. Adiós. Hello.